Si a ustedes les encantan los documentales, como navegar y conocer los hechos históricos que marcaron al mundo, este recomendado les encantará, porque hace 75 años se daba fin a la Segunda Guerra Mundial y hemos visto películas, series e investigaciones de lo que ocurrió en su momento en Alemania, Europa y Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica, ¿qué fue lo que ocurrió? Por ello llega a History Channel Secretos de Guerra, una serie documental de cuatro capítulos que expone los acontecimientos más importantes e historias desconocidas sobre la participación de los países de América Latina durante el conflicto bélico. Está súper interesante para que lo vean, así que no te despegues porque fui parte de la rueda de prensa y te contaré todos los detalles. Soy Maritza Arisa y bienvenidos. El 2 de septiembre de 1945 se daba fin a la Segunda Guerra Mundial con la firma del Acta de Rendición de Japón al borde del bouquet norteamericano Missouri, en aguas de la bahía de Tokio. Y como aniversario a este suceso tan importante, History nos presenta unos acontecimientos nunca antes vistos y revelados de lo que ocurrió durante esta época del conflicto apoyado sobre cuatro principales ejes temáticos espionaje, diplomacia, economía y acción en el frente de batalla. Hemos jugado un papel tan fundamental en la Segunda Guerra Mundial de los países latinoamericanos que hoy es cuando tenemos que redescubrirlo, rescatarlo y reconocerlo quizá por primera vez va mucho más allá de lo que uno siquiera pudiera imaginar. El actor mexicano Juan Pablo Medina, conocido en su última interpretación en La Casa de las Flores, será el narrador de esta producción respaldada por el reconocido historiador Alejandro Rosas, dedicada exclusivamente a los amantes y apasionados de la historia de las guerras. El ingreso de México en la Segunda Guerra Mundial se produjo luego de que las fuerzas del eje, en 1942, hundieran cinco barcos petroleros de esa bandera. Pocos saben que, por ejemplo, mientras en México se infiltraba el nazismo en las expresiones políticas de la derecha nacional, en Argentina se armaba una vasta red de espionaje de enorme sofisticación. O que en Brasil, el apoderamiento del caucho produjo grandes movilizaciones migratorias forzadas. Pocos recuerdan la fuerza expedicionaria brasileña que luchó en Italia, o al escuadrón de aviadores mexicanos que combatió a la Luftwaffe. Te invito a compartir conmigo este y muchos otros secretos de guerra. Estoy muy agradecido y espero que a la gente le encante como me ven. Estoy muy orgulloso de participar y saludos a todos. Estoy muy contento de celebrar con ustedes los 20 años. Me tocó además estar en un canal que se ha dedicado a la divulgación de la historia, como yo lo he hecho acá en México. Así que me parece que es un proyecto increíble. Pero es muy importante. Es decir, yo creo que Estados Unidos, sin la participación de América Latina, hubiera tenido que caminar hacia otro rumbo. Porque lo que buscó Estados Unidos con todos los países, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México y demás, fue exactamente consolidar un bloque continental, de seguridad continental. Y de ahí es que encontramos entonces una serie de historias maravillosas en el sentido de la pasión, de la emoción, del suspenso, espías, batallas, movimientos de gente, migración. Venta con material histórico de época, recreaciones ficcionales y testimonios. Secretos de guerra incluye además entrevistas con otros destacados expertos, analistas, políticos, periodistas e historiadores latinoamericanos. El gobierno de México empezó a pensar en qué forma podía participar físicamente en la contienda y decidieron que lo más práctico, lo más económico, lo más fácil de conjuntar y de entrenar era un escuadrón aéreo. Se dedicaron a conjuntar cocineros, choferes de transmisiones, armeros, pilotos, mecánicos de aviación. Todo lo que compone un escuadrón aéreo es que para que nosotros nos manejáramos autónomamente. Yo soy Felipe Muñoz, de 101 años de edad. Y fui de bracero. Aparentemente nosotros fuimos como soldados a trabajar allá, como soldados, pero no con las armas, sino con nuestros brazos fuimos a luchar allá para el beneficio de la economía de los Estados Unidos. Hay varias curiosidades. Por ejemplo, los brasileños no conocían la nieve. Y esa retomada de Monte Castelo, esa demora, les agarra el invierno. Y ellos están meses luchando, ni siquiera ropa apropiada para el frío tenían. ¿Cómo es que ellos, sin tanto preparo, lograron ganar tantas batallas? Brasil ganó todas las batallas. Todas las batallas que se le dieron. Es increíble. Mi abuelo era Amadeu Tomea. Amadeu Tomea se presenta como soldado. Va a la guerra como sargento. Y bueno, vuelve a estar sargento. History muestra que aún quedan secretos por descubrir. Desde este importante periodo histórico y su impacto en Latinoamérica, desde una red de espionaje nazi en la Argentina, hasta el escuadrón de aviación mexicano Las Águilas Aztecas. Son muchas las historias que involucran a hombres y mujeres de nuestra región que no son tan conocidas y que ahora serán revelados todos los fines de semana del mes de septiembre. Perfecto. Pues yo aquí nada más les voy a contar algunas perlitas, nada más para dejarlos picados, como decimos acá en México. Otro episodio que a mí me parece increíble es Walt Disney. Generalmente a Walt Disney lo asociamos con la Bella Durmiente, Blancanieves, los Siete Enanos y demás. Pero desde luego todo se valía en la Segunda Guerra Mundial. Así que en 1941 Nelson Rockefeller invita a Walt Disney a una gira por Argentina, Brasil, Chile y Perú. Entonces obviamente Walt Disney no daba paso sin Guarache y entonces decide, perfecto, voy yo a la gira, pero necesito que me financien un proyecto. Y así saca una muy buena lana que fueron, me parece que en ese entonces, 50 mil dólares para producir varios cortos que se llamaban Saludos Amigos. Pero lo más importante del proyecto es que Walt Disney logró hacer una producción en dibujos animados, que se conoció también en esa época de la guerra, fue estrenada, que se llamó Los Tres Caballeros, donde el Pato Donald representaba a Estados Unidos, Pancho Pistolas era el gallo de pelea que representaba a México, y Pepe Carioca era el brasileño, que era un perico. Esta película, para que vean la importancia que tenían los países latinoamericanos, fue estrenada en México en diciembre de 1944, cosa que Estados Unidos no hacía con sus películas. Si no la han visto, es una muy buena referencia de lo que se estaba viviendo en ese momento. Otro caso que es increíble, es el de la Fuerza Expedicionaria Brasileña. 25 mil soldados brasileños pelearon exactamente en Italia, también en 1945, y curiosamente el símbolo era una cobra con una pipa, porque se decía muy ufanamente en Brasil, que era más fácil que una cobra fumar a pipa, a que el gobierno brasileño se atreviera a enviar un contingente militar. Hace como dos meses se anunció que uno de los sobrevivientes de esa fuerza expedicionaria, uno de los militares de 99 años, le había dado coronavirus y salió vivo. O sea, no solamente había logrado sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, sino ahora también a la pandemia de este año. Así que son de las historias que podrán encontrar. Cabe destacar que este 2020, el Canal de Historia por Excelencia celebra 20 años de historia y sus 25 en Estados Unidos, siendo los líderes en especiales galardonados. Así que te comparto una lista de reproducción de otros programas que te recomiendo y si no puedes estar al tanto de su programación por televisión, pues también lo puedes hacer a través de su aplicación History Play o en su canal de YouTube. Bueno, me va a encantar conocer si te interesa o no ver esta serie o documental y qué es lo que más te llama la atención. Soy feliz leyendo sus comentarios u opiniones. ¿Les gustó o no les gustó este video? O sencillamente si te gustaría ver algo más adelante. Soy Maritza Arisa, nos vemos más adelante en un próximo recomendado. Oiga, y no olvides suscribirse, dele like, comente algo. Yo quiero saber, o sea, haga una señal de humo.